Hola amigos bienvenidos a un vídeo más para los que no me conocen mi nombre es Mariela Isaula en el vídeo de hoy estaremos limpiando mi casa completamente todo el día así que espero que este tipo de vídeo les guste si es así no se te olvide regalame tu like y si es su primera vez visitando mi canal te doy la bienvenida te invito a que te suscribas que le des like al vídeo si te gusta como pudieron ver comencé por el cuarto así que saqué todas las sábanas y las voy a poner a lavar mi lavandería yo la tengo en la parte de arriba así que voy a aprovechar este tiempo en lo que se está lavando bajo a la segunda planta y le pongo la actividad del día a mi hija esta simplemente es como un rompecabezas de números este lo compré en la tienda del dólar si no me equivoco y lo que hice fue separar los números y los puse en este este es como una para hacer comida y se los puse ahí tiene pasta de colores y arroz de colores así que en lo que ella está haciendo su primera actividad yo voy a aprovechar para ponerme a limpiar la cocina en la cocina me van a estar viendo utilizar diferentes productos de limpieza el que estoy utilizando en este momento es de la nueva colección que sacó targets y es bueno se los había mencionado en el vídeo pasado me encanta te dejo un acabado tan bonito tan brilloso así que en esta ocasión simplemente lo estoy utilizando para limpiar la estufa y también lo voy a utilizar para limpiar el microondas el que yo estoy utilizando es para limpiar cualquier superficie pero en esta ocasión simplemente lo voy a estar utilizando en estufa y en el microondas vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo decidí comprarlos en toallas, pero no, las toallas no te las recomiendo para nada, no son nada baratas, cuestan 10 dólares y aparte vienen 35 toallas. Así que por 35 toallas no creo que sea tan económico, no me gustaron, te deja toda tu área parchosa, así que lo prefiero en líquido, me gusta mucho. Yo utilizo primero lo que es una toalla seca y termino utilizando una servilleta seca porque te deja un acabado mejor, así que lo utilizo para limpiar lo que es la refri. Y esta área que es donde está la lavadora detrás es que no la utilizo, pero siempre me gusta limpiarla. Una vez que haya terminado de limpiar la cocina, regreso a la parte de arriba y este paso es muy importante. Siempre hay que limpiar el filtro de la secadora porque a veces nosotros simplemente vamos metiendo ropa, metiendo, metiendo, en especial mi esposo. Yo voy lavando, secando y limpiando el filtro porque ya he escuchado de accidentes. Entonces simplemente tu lavadora cuando no tiene espacio para absorber el polvillo que va sacando de tu ropa, tu lavadora va haciendo un extra trabajo, va recalentando de además. Y es cuando los accidentes pasan, los incendios, así que hay que evitar esos accidentes y simplemente no nos cuesta nada limpiar los filtros. Así que una vez que tenga secando y lavando la otra cobija, regreso a la parte de abajo y empiezo a limpiar el área de juego de mi hija. Aquí simplemente lo que hago es bajar todas sus actividades, las coloco en el suelo y voy a estar utilizando la misma mezcla que yo preparé. Porque como no tiene químicos, así que esta mezcla siempre la utilizo en el área de juego de mi hija. Y básicamente lo que voy haciendo es limpiar cada una de sus actividades. Y si pueden ver en la parte de abajo está Riley haciendo otra actividad. Mi hija le gusta siempre estar cerca de mí, así que eso está bien, que ella esté haciendo sus actividades y yo estoy limpiando. ¡Suscríbete al canal! A Riley se le quedaron los dedos trabados debajo de la bandeja, pero no le pasó nada. No estaba pesado, así que ella va a hacer otra actividad que ella misma escogió. Aquí yo solo le voy a ayudar a separarlas porque tengo las hojas conectadas en un mismo gancho. Así que a un lado le vamos a poner las caras hacia arriba y al otro lado vamos a esconderlos y las vamos a revolver. Es un juego de memorización, así que en lo que ella está haciendo este juego, yo voy a terminar de limpiar el área de juego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ah! Ahí. ¡Ah! ¡Ah! Gracias. Así que a este punto ya habíamos almorzado, ya había limpiado la cocina nuevamente, así que una vez que ya estoy en la sala me gusta iniciar limpiando las ventanas, voy a estar utilizando la mezcla que yo preparé para limpiar completamente todo lo de la sala y también el comedor, cada vez que estoy limpiando algo voy lavando el trapo, porque la misma toallita la estoy utilizando para limpiar completamente toda la sala, así que lo que voy limpiando lo voy lavando y así pues no voy mezclando la suciedad. Así que una vez que termino con las ventanas, inicio con los muebles, pero ya la toallita la tenía lavada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que haya terminado de sacudir todo, voy a pasar la aspiradora por las alfombras. ¡Suscríbete al canal! Así que una vez que haya pasado la aspiradora, tengo todo completamente limpio, sacudido, así que lo único que me falta es barrer y trapear. En la parte de abajo lo que tengo es la sala, el comedor, la cocina, el área de juego de mi hija, así que voy a barrer y trapear esas cuatro áreas. Cuando termine voy a regresar a la parte de arriba para terminar de limpiar mi cuarto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo. Simplemente limpia la parte de abajo, así que voy a regresar a la parte de arriba y terminar de limpiar. La verdad que la parte de abajo siempre me lleva mucho tiempo limpiarla ya que tengo que hacer desayuno, lavar los trastes, luego almuerzo, lavar los trastes, hacer las actividades con Riley. Así que ya cuando yo subo a mi cuarto ya es por la noche, pero esta vez subí por la tarde porque tenía que terminar de limpiar este cuarto. Por eso ven que la luz está media amarilla, es porque ya el sol había bajado. Así que ya voy a terminar de limpiar este cuarto y esto es lo último que voy a hacer por el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.